La escritora estadounidense Neil Harper, conocida por su novela Matar un Ruiseñor, obra ganadora del premio Pulitzer y que fue su única obra publicada durante 55 años, falleció el 19 de febrero de este 2016. El 6 de junio, el dramaturgo británico Peter Schiffer perdió la vida a los 90 años de edad. Fue el autor de populares puestas en escena como Amadeus y Ecus, a lo largo de su vida creativa desarrolló 18 obras teatrales. El escritor argentino Dalmiro Saenz fue otro deceso lamentable en este año que concluye. Él murió a los 90 años. Su primer trabajo de 1956, 70 veces 7, se convirtió en bestseller y ganó el premio de la editorial MC. En México, una sensible pérdida significó la muerte el 20 de agosto del escritor Ignacio Padilla, quien perdió la vida en un accidente automovilístico a la edad de 47 años. Nacho Padilla, como se le conocía en el medio literario, formó parte de la generación del crack, cuyo manifiesto fue publicado en 1996. Por su trabajo literario se hizo merecedor a premios como el Juan Rulfo de 2008. Padilla trascendió por títulos como El año de los gatos amarrullados, Espiral de artillería y La tecnología de los fractales. En México, una sensible pérdida significó la muerte del escritor y periodista René Avilés Pabila, acaecida el 9 de octubre a la edad de 75 años a consecuencia de un infarto. Entre sus obras más relevantes se encuentran Los Juegos, El Gran Solitario del Palacio y El Amor Intangible. Darío Fo murió el 13 de octubre de 2016 a los 90 años a causa de problemas pulmonares. El italiano, quien también se desempeñó como actor, ganó el Premio Nobel de Literatura 1997. Entre sus escritos más destacados se encuentran Muerte accidental de un anarquista, Aquí no paga nadie, La mujer sola y Pareja abierta, entre muchas otras. El 10 de diciembre falleció en la Ciudad de México el secretario de Cultura Rafael Tobari de Teresa a los 62 años de edad a causa del cáncer. Antes se había desempeñado como titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Durante su gestión al Frente de Conaculta fundó el Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados, el Canal 22 y el Centro Nacional para la Cultura y las Artes, entre muchos otros organismos y programas. En diciembre 24 murió el escritor inglés Richard Adam a los 96 años. En 1972 publicó Watership Down. Entre sus títulos destacan Shardik, The Plague Dogs y Traveller, entre otros. Estos fueron algunos de los creadores literarios fallecidos durante 2016. Con información de Gabriel Vaquero, Notimex.